La medida de protesta se dio por el decreto 51 que regula el transporte de carga a la plataforma Uber y el servicio de Metrobús en la provincia de Colón. En conferencia de prensa, Dionisio Ortega, presidente de la Cámara Nacional de Transportistas de Panamá, aseguró que la suspensión de la medida no significa debilidad y manifestó que en las próximas horas estarán reunidos con el resto de los integrantes de ese gremio para analizar nuevas medidas. Pues nosotros suspendemos el paro, pero en consulta con nuestros compañeros de todas las provincias, nos vamos a sentar en las próximas horas. Primero la amenaza que él dijo y le quitó las placas. Yo le voy a llamar y voy a soltar a todos los compañeros que vamos a agarrar las placas y vamos a estornillarle, vamos a llevar todos los cubos a la presidencia. Los 32 conductores que fueron detenidos durante una caravana en la autopista Panamá-Colón ya fueron liberados, sin embargo, algunos les quitaron sus placas y las autoridades removieron camiones articulados con grúas. Los usuarios de diferentes áreas de Panamá-Oeste siguieron afectados ante la falta de buses de transporte público, así como el aumento en el costo de pasaje por parte de los transportistas de buses piratas que estaban brindando el servicio. Los transportistas también realizaron cierres de calles en distintos puntos como Vía Tocumen, Avenida José Agustín Arango, Vista Alegre en Arraiján, la Vía Panamericana a la altura de la Pesa de La Chorrera, además de las provincias de Cocle y Veraguas. Nosotros sí nos interesa y a nosotros nos preocupa el usuario, porque es pueblo. El mismo pueblo que explotaron hoy, cobrando esa tarifa, no lo vamos a permitir el día de mañana. Sobre la medida, el mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, manifestó que los grupos minoritarios se equivocaron y que quisieron crear un ambiente de caos en el país que el gobierno no va a permitir. Para movilizar a los pasajeros desde la capital hacia La Chorrera, el gobierno de Panamá dispuso buses de diferentes entidades del estado. En total, unos 62 buses saldrán de la terminal de Albrook, Multicentro, Avenida Cuba, Plaza 5 de Mayo y Tumba Muerto.